Carly Gaitán, autora del libro A la Conquista de un Sueño, que narra la historia del cine en Nicaragua, destacó siete películas que a su juicio son las más representativas del cine Nica. El antimeño yo diría que es muy representativo por ser el primero, no por calidad de cine. Es una película dirigida por mexicanos, producida por chilenos, actuada por mexicanos y nicaragüenses. Y tiene también un valor, porque mira cómo es muy curioso eso. La película se filmó en agosto del 72, con imágenes de Managua. Managua se destruyó en diciembre de ese año. Entonces, es como un archivo. Está al cine Miguel Cóndor, donde los actores principales son nicaragüenses. Y con estos niños que actúan de manera magistral, y tenemos también un actor que después se gana el Oscar. Con Miguel y ti, toda la fama de la que te hablé, que rompen un poco. En la primera película, largometraje de ficción que se hizo en Nicaragua en los años 80, un gran apoyo económico. Y todo comienzo a ser como así, como oscuro era. The misery of war, seen through the eyes of the young. El Sino and the Condor. Sandino ha sido muy, muy criticada. Se estrenó hasta el año 90, en Cuba. La gente le critica el acento, la mezcla de acento, el doblaje, etc. Pero yo digo, todas las películas tienen eso. Lamento que haya sufrido molestias, pero no podía actuar de otro modo. No comprendo por qué quiere que le crean muerto. No quisiera dejar el otro largometraje que te decía, Mujer de la Frontera. Es nacional, con dinero nacional, con oposición nacional. Yo la actuación la critica ahí un poco, porque parece mucho de teatro. Pero tiene un guión muy lindo. Con unas cartas que se escribían unos amantes. Ella se queda y él se va a la guerra. Muy de la época, fue un lenguaje muy revolucionario. La Yuma rompió ese gran silencio y reconcilió al público nicaragüense con el cine nicaragüense. Esa mierda te la está metiendo en la cabeza ese tal Yair, vos que le agarras varas. ¿Cuándo has visto una mujer boxeadora? ¿Cuándo me vas a dar los gelé de la quincena? ¿Y para qué la quieres? ¿Para dársela a este borracho? Vos no me tenés que reclamar nada, yo soy tu mamá. Chocho, qué sexy. Conmigo no te metas. Con lo que he visto, se supera a sí misma y eso es un gran duro. Cuando se supera a vos mismos, cuando lo que vos estás haciendo es mejor, es que lo anteriormente. Porque trae otros temas que no son nuevos. No es nuevo los riesgos de internet, no es nuevo las relaciones de clases sociales, no es nuevo los celos. Todos esos son temas bellísimos. Y estos temas de actualidad, ponerlos en pantalla, es como advertir, como dejar una lección, como aprender algo, divertirte en el entretenimiento. Alex, ¿dónde estás? Necesito hablar con vos. Acércalo de ayer. Borralo el teléfono, por favor. Borralo el teléfono, por favor. Buenos días. ¡Gracias!